Es temporada de calor y con ella la aparición de alacranes en el hogar, ten mucho cuidado en la casa. Y también es temporada lamentablemente de noticias falsas, evita difundirlas. Hoy es miércoles, tenemos bastante información. Te invitamos a que compartas el contenido de Rinconexión con amigos y familiares para que se enteren de todo lo que ocurre en su ciudad. Hoy es mitad de semana, arrancamos así. Rinconexión, buenas noches, bienvenidos. Y hace algunas semanas lo mencionamos, pero hemos recibido más inquietudes sobre estos enlaces de Internet que circulan, donde hay supuestos apoyos del gobierno federal. El subdelegado de la Secretaría del Bienestar lo desmintió. Este tipo de mensajes prometen el supuesto de apoyo de hasta 12 mil pesos por parte de la Secretaría del Bienestar a las personas de la tercera edad, por decir algunos. El modo, según explicó el subdelegado federal Ismael Cerecedo Vázquez, consiste en que registras tus datos personales en páginas falsas. Debemos ser muy cuidadosos para evitar compartir este tipo de contenido, ya que podemos ser víctimas de fraudes, de extorsiones, pero también de robo de identidad. Un fuerte impacto entre dos motocicletas se suscitó en la calle Niños Héroes de San Francisco del Rincón, donde tres personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de 15 años. Quien tuvo que ser trasladado por la Cruz Roja al Hospital Comunitario de Purísima del Rincón, así como un hombre de 34 años debido a sus lesiones de consideración. Una mujer de 42 años fue atendida también, pero en la calle Montes de Oca. Y un pequeño de un año de edad se atragantó con una ficha plástica de refresco. Esto ocurrió en la calle Cuarzo de la Colonia Visto Viedo de San Francisco del Rincón. Afortunadamente, sus padres reaccionaron a tiempo y lograron que expulsara la ficha. Al lugar también arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes valoraron al menor. Y una niña de 13 años se golpeó la cabeza al caer cuando iba en una cuatrimoto, acompañada de otra menor de 16. Esto en el Boulevard Aquiles-Serdán de San Francisco del Rincón. Afortunadamente, no tuvieron que ser trasladadas al hospital por protección civil. Y mucho ojo, porque a decir de testigos, ninguna portaba casco. Y con la ayuda de un campesino y su tractor pudieron enderezar a sus cuatro ruedas a este camión tipo Thornton, que hoy por la mañana volcó al salirse del camino sobre la carretera Manuel Doblado-León, cerca del entronque a Peñuelas de San Francisco del Rincón. Protección civil acudió al lugar. Afortunadamente, la persona resultó ilesa. Y los casos confirmados por COVID-19 en Guanajuato hoy suman 1,062 y lamentablemente 89 defunciones. En la región del Rincón se mantienen 14 casos confirmados en San Francisco del Rincón y dos en investigación, mientras que en Purísima se registra un caso confirmado y tres más en investigación. En Manuel Doblado solamente se presenta un caso confirmado. Por ello, vamos a quedarnos en casa y recuerda lavar constantemente tus manos y también las superficies de los objetos que estén cerca de ti. Y bueno, queremos tratar contigo el siguiente tema como siempre de forma objetiva. Hace unos días circuló un rumor en Purísima del Rincón, donde, entre otros factores, una publicación de una persona revelaba la supuesta y hacemos énfasis en supuesta confirmación de la comunidad donde se tendría el caso confirmado de COVID-19 en ese municipio. Esto, por supuesto, se corrió entre la población y ya existen las primeras consecuencias. Pues a decir de denuncias que hemos recibido habitantes de esta comunidad que son empleados de una empresa que reanudó parcialmente actividades, no fueron recogidos por la unidad de transporte que los llevaría a trabajar después de varias semanas sin actividad. Mientras tanto, la autoridad municipal negó que se hubiera confirmado el nombre de alguna comunidad o el nombre de alguna persona, ya que la Secretaría de Salud del Estado no otorga este tipo de información. Por eso te invitamos a tener cuidado con la información, a no difundir este tipo de contenido falso para evitar crear pánico entre las demás personas. Y queremos agradecerte, como siempre, la confianza que tienes a Rinconexión para poder darle seguimiento a tus denuncias y, por supuesto, acudir con la autoridad correspondiente para que la resuelvas. Llegamos al momento en donde tus denuncias, tus comentarios son bienvenidos. Llegaron a la cabina ciudadana. Este perro fue rescatado del canal del drenaje del bulevar Las Torres en San Francisco del Rincón. Según una denuncia anónima, tenía varios días que permanecía en el lugar. Elementos de protección civil, con ayuda de una manta, lo subieron y lo liberaron. Una de nuestras seguidoras preguntó si no habría descuentos o prórrogas por parte de Comisión Federal de Electricidad por la contingencia. Según hemos investigado, hasta el momento, la CFE no ha emitido alguna disposición donde contemple descuentos. Y una más de nuestras seguidoras preguntó por el domicilio de la familia Cano, pues tiene la intención de apoyarlos en su labor. La dirección en la que pueden encontrarlos y brindarles alguna ayuda es calle Bugambilías número 140, en Montegrande, a partir de las 9 de la mañana. Y te presentamos el testimonio de las siguientes personas que han adaptado sus actividades para el sustento de sus familias. Pues ahorita es un poco difícil más que nada por la situación económica que en algunas fábricas. Bueno, me he dado cuenta por la gente que los han descansado sin sueldo. Hay gente como muy básica, o sea, llego, entrego, me pagan y me retiro. Y hay otra gente que en esta situación de pandemia, pues sí me da como que los consejos de cómo cuidarme, de cómo cuidarlos a ellos mismos. En ocasiones yo había casas que dejaba hasta 30 piezas, ahorita estoy dejando la mitad, que son 15 o a veces 10 piezas semanales. Entonces, pues aunque reparto a la misma gente, es un poquito menos la venta. Ahorita soy comerciante en estos días. Tengo trabajo, pero como estoy desempleado, tuve que salir a buscarle. Pues estoy vendiendo loterías, juegos de mesa. Y pues aquí como no hay esto, pues me estaba yendo bien las semanas pasadas. Ahorita ya está un poco más lento. A veces vendo 400, 500, hasta mil pesos los días buenos. No, nada más que use el cubrebocas y con eso. Bueno, ya llevamos más de un mes que nos cerraron y pues la verdad casi nadie consiguió trabajo. Pues ahorita no hay trabajo ni nada. Nos hemos dedicado a la venta de cubrebocas. Pues el primer día sí estuvo un poquito bien. Ya los demás días como vieron que mucha gente ya traía y así, pues ya se nos empezó a bajar la venta. Sí hay gente que se molesta por el precio, pero pues a nosotros también nos pasan los cubrebocas caros. Y en el programa de empleo temporal de San Francisco del Rincón, estos jóvenes plantaron árboles a lo largo de la banqueta donde antes solamente había tierra. Ahí en Colonial del Valle, Santa Fe. Aquí pues estamos limpiando lo que es esta zona de la Santa Fe. Pues por una parte bien, porque pues estoy contribuyendo a mi sociedad, a la parte de limpieza, ¿no? Pues o sea, cuando llegamos y era un cochinero. Y ahorita que pues estamos viendo, pues sí como que se mira a la otra vista, pues más que nada a la colonia. Y pues aquí lo que eran las banquetas, el camellón, este, limpiamos, este, pues el pasto que se genera aquí. Plantamos árboles para reforestar un poquito. Respuntador en calzado. Es una mucha, mucha diferencia, porque pues básicamente allá debemos estar sentado. Y aquí sí es de, pues andar en movimiento y luego con el solazo. Pero pues más que nada por la situación, pues sí, me está ayudando mucho, pues. Pues muy, muy buena ayuda. Por ejemplo, pues a la economía del hogar llevamos, pues un poquito de dinero, aunque sea para sostentar el alimento. Particularmente, pues se ha dicho, entre sociedad hemos sido pocas las personas seleccionadas que tuvimos la oportunidad de que nos hicieran el contrato de, pues para estar aquí haciendo limpieza a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. ¿Y qué tal el calor? Bastante, no me dejarán mentir. Bueno, pues mucho cuidado porque también es temporada de alacranes en donde empieza la proliferación de estos animales al interior del hogar. Ahora platicamos con nuestros amigos de la Cruz Roja Mexicana de San Francisco del Rincón y nos dan las siguientes recomendaciones. Mucha atención. Al momento de que nos pica un alacrán, el primer síntoma que tenemos es el dolor. Estamos agredidos por un agente externo. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Que el alacrán te haga efecto. ¿Cuándo vas a saber que te está haciendo efecto? Cuando después del dolor empiezas a sentir la parestesia, que se te empieza a dormir el brazo o el sitio de la picadura. Afortunadamente en San Francisco te pica un animal y en 5 o 10 minutos ya llegas a cualquier hospital. Nosotros también estamos para servirles en el momento en el que les picó un animal y no tengan rápido en qué moverse. Con todo gusto les podemos enviar la ambulancia para que se trasladen al hospital o al seguro donde ustedes lo consiguen necesario o alguna clínica. El segundo de los escenarios, si tú sientes después de 15 minutos nada más el puro dolor, pero no has sentido hormigueo ni nada en el sitio de la picadura, es de que el animal únicamente te haya picado pero no te haya inyectado veneno. Te pudo haber sido que el animalito estaba descargado prácticamente con 5 o 6 días para que el animal vuelva a recargar el veneno al 100%. Es totalmente, científicamente falso hasta el momento. En el que si tomaste leche, si te pusiste algún otro antídoto, puede agravar la situación. Y mucho ojo porque también nuestras mascotas pueden ser presas de los arácnidos. Platicamos con un veterinario especialista y nos da las siguientes recomendaciones. Los piquetes de alacrán en los perros como en los humanos dependen mucho, uno, del tipo de alacrán que haya inoculado al animal o al perro gato y la susceptibilidad que tenga este al veneno. Los síntomas más comunes ante la picadura de un alacrán es lagrimeo, salivación excesiva, dificultad respiratoria, la pupila no contrae, una insuficiencia respiratoria ya en casos graves, convulsiones y un paro cardiorrespiratorio. 10, 15 minutos después de la inoculación empiezan con mucha salivación y dificultad para respirar. Son los signos más característicos que se pudiera determinar por el propietario. Y quiero presentarte a Leonel. Él además de estudiar, practica estas técnicas impresionantes acrobáticas en su bicicleta. Este deporte se llama MTB Stone y este deporte consiste en hacer wheelies y endos. Bueno, a lo mejor pueden que sepan que es un wheelie, un caballito, ¿verdad? Pero un endo, por ejemplo, es una acrobacia que se hace con la llanta de adelante. También existen otras variantes, hacer combos, diferentes acrobacias. Este deporte tiene una gran variedad de movimientos y la verdad es muy padre. Y los invito a que lo practiquen. Conforme vas sacando más trucos, va haciéndose más difícil. Tú puedes empezar de hacer un simple caballito a lo mejor o de hacer una reversa. Y de ahí vas agarrando el nivel, vas progresando poco a poco. Vas desbloqueando trucos y te vas a animar a hacer acrobacias un poco cada vez más difícil. Más que nada primero porque cuando yo antes era ciclista de montaña y varios amigos intentaban hacer un wheelie, un caballito. Y pues a mí como que de repente un día me llamó la curiosidad por intentarlo. Lo calaba, me salía muy poquito, ¿verdad? Empecé a ver un tutorial de cómo se hace un caballito. Y de ahí fui explorando, fui viendo y dije después, wow, yo quiero hacer eso. Y empecé poco a poco. Primero la gente me juzgaba de lo que dicen, ah, ¿cuándo vas a poder hacer eso? Pero si eres constante y tienes el ánimo y el sueño de querer hacer esto, pues todo es posible. Donde se ve este deporte más así en bicicleta es, por ejemplo, en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina. Una vez haciendo un invertido que se me atronó las piernas. No alcancé a jugar el truco. Pues que los dejen experimentar, que los dejen probar nuevos deportes, que los dejen hacer nuevas cosas. No los dejen como que solo estancados en deportes como el fútbol. Uno tiene que hacer lo que le gusta. Y esto no es un, no sé cómo se llaman, malvivientes ni nada de eso. Tienes que ser un constante, tienes que tener una disciplina para poderlo llevar a cabo. Porque si no, no vas a crecer. Saludos a todos. Y hoy así lucieron los alrededores del teanguis del miércoles en Purísima del Rincón. Hace tan solo unas semanas, aún algunos comerciantes se aferraban a mantener sus actividades. Y esto nos compartieron entonces. Si han bajado las ventas, sí, si han estado bajando algo. Te digo igual, no se vende igual que antes. Por lo menos que los niños ya no van a la escuela, que era la principal fuente de aquí. Que era la pasada, los de la secundaria. Entonces ya la gente aprovechaba para llevarse una fruta para los niños. No dejamos de vender porque la verdad la gente necesita comer. Nosotros no podemos quedarnos en casa porque tenemos que abastecer las canastas básicas de nuestros clientes. Está muy claro que estamos viviendo una situación complicada por esta contingencia. Pero vamos a salir adelante si seguimos las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Pero también si nos cuidamos unos a otros. Queremos mandarle un fuerte abrazo y un saludo muy especial a todos nuestros paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Y que desde allá cuidan a sus familias que se encuentran aquí en la zona del rincón. También a ellos queremos invitarlos y por supuesto a todos ustedes a que sigan la página de Enlace Libre. Denle like, compartan el contenido con amigos y familiares. Y también los invitamos a que visiten el sitio de YouTube en donde encontrarán más contenidos. Y también la página enlacelibrebajío.com Hoy es miércoles, mitad de semana. Está bien informado. A descansar. Buenas noches. Esto fue Rinconexión. ¡Suscríbete al canal! En esta contingencia fueron entregadas despensas a adultos mayores en San Francisco del Rincón. Una jornada con varios detenidos por autoridades de seguridad. Bienvenidos a Rinconexión.